El libro de Ruth Vamos a leer el capítulo 3, versículo 18 para comenzar desde el último versículo del capítulo 3. Dice así, Entonces Noemí dijo, Espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Noemí estaba alentando a Ruth, diciéndole de que tenga paciencia y que confíe básicamente en el Señor, de que las cosas se iban a solucionar. Y recuerdo de que hace algunas semanas se compartía de que el Redentor tenía que obrar con fidelidad, con misericordia y con generosidad. Pero también quiero hacerles notar algo más de que Noemí dice, No descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Vamos a decir, Noemí está confiando, no solamente que el Redentor va a obrar con fidelidad y misericordia y con generosidad, sino que además va a obrar con diligencia. Así que quería hacerles ese comentario como para que pudiéramos comenzar. Dice capítulo 4, verso 1. Y pensé informarte diciendo, Cómprala en presencia de todos los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima. Y yo después de ti. Él dijo, la redimiré. Entonces Boaz dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el parente más cercano respondió, No puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto, era esta. Uno se quitaba la sandalia y se le daba al otro, y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El parente más cercano dijo a Boaz, Cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, Ustedes son testigos hoy que he comprado de mano de Noemí todo lo que pertenecía a él y Melec, todo lo que pertenecía a Kelion y a Mahalón. Además he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Mahalón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni del atrio en su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy y todo el pueblo que estaba en el atrio, y los ancianos dijeron, somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales se edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y sea célebre en Belén. Además sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Amén. Bueno, nuevamente, Noemí estaba esperando de que vos fuera, además de ser fiel, misericordioso y generoso, que fuera además diligente en cumplir todo lo que tenía, o todo lo que se estaba proponiendo para cumplir en el mismo día. Y me gustaría observar una cosa, que cuando aprendíamos acerca de la mujer virtuosa y que nos enseñaban que Ruth era la mujer virtuosa, que las mismas palabras que se utilizan en Ruth, capítulo 3, versículo 11, son las mismas palabras que se utilizan en Proverbio 31. También vimos hace un tiempo atrás, cuando se hablaba de Boaz, de que él era un hombre poderoso. Y lo curioso es que en el original son las mismas palabras o palabras similares, una para la mujer virtuosa y el otro para el hombre poderoso. Básicamente, lo que de alguna forma la palabra nos está diciendo que Boaz tenía un carácter como el de Ruth, obviamente siendo hombre, pero un carácter virtuoso, poderoso, no solamente en riqueza, sino también en carácter. Son las mismas palabras. Y esto es bien curioso, porque justamente vemos que este Redentor era poderoso no solamente en riqueza, sino en sus acciones, en su andar y en su conducta. Entonces, Boaz va a tomar acciones, va a tomar las cartas en el asunto, va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, se presenta delante de los ancianos del pueblo. Ahora, me gustaría poder explicar un poquito esto, lo que sucede, que, bueno, entre paréntesis vamos a hacer una aclaración que me dejaron obligado desde hace unos días. Es que, en realidad, en español, según cómo está traducido en nuestras Biblias, en español, es Boaz. No, Bus es Boaz, aunque en el original podría ser Boaz, pero en español es Boaz. Pero Boaz se presenta, entonces, delante de los ancianos de la ciudad. Dice que se presenta en las puertas. Ahora, esto es interesante como para poder explicar un poquito. Vamos a leer verso 1 y 2 nuevamente. Dice así. La costumbre en aquel tiempo era de que los ancianos del pueblo se sentaron a las puertas de la ciudad para juzgar los asuntos importantes. Era una costumbre que se fue desarrollando con el tiempo, pero hay muchas cosas que están relacionadas con esto. Por ejemplo, que desde el tiempo de Moisés, que Moisés instituyó ancianos para poder juzgar los asuntos en su lugar. Y fue una costumbre que fue tomando forma. Pero para el tiempo de Ruth, los hombres principales de la ciudad se sentaban en las puertas de la ciudad para juzgar todos los asuntos. Aquí tenemos que pensar un poquito más. Porque cuando vemos todo lo que es las genealogías del Antiguo Testamento, vamos a notar que la gran mayoría de las genealogías van mostrando la sucesión de los hombres y, mayormente, de los primogénitos. Va mostrando quiénes eran los dirigentes del pueblo. En muchas ocasiones, inclusive, cuando Josué va a tomar posesión de la tierra, divide al pueblo según las casas paternas, según la distribución familiar que estaba marcada por los hombres principales de cada familia. Entonces, cuando está diciendo que en las puertas de la ciudad se juntaban los ancianos a decidir, está hablando de aquellos jefes de casas paternas que eran reconocidos por su justicia, por su honradez, por su sabiduría para tomar decisiones. Se juntaban en la puerta de la ciudad. Entonces, todo el que tenía un pleito, una circunstancia, entonces, iba delante de los jueces para, de los ancianos, sí que cumplían esta función de gobernantes en un aspecto, y de jueces también. Entonces, presentaban delante de ellos para exponer sus causas, sus circunstancias, para que los ancianos pudieran tomar las decisiones. Recuerde que en este tiempo no hay rey en Israel. Entonces, básicamente, cada uno, como dice en el libro de jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero el sistema de los ancianos era una forma de poder decidir asuntos particulares en un tiempo en donde no había una organización mejor. Básicamente, lo que hacían los jueces era decidir en base a las leyes dadas por Moisés y a criterios de sabiduría. Entonces, los ancianos, los hombres más sabios, jefes de sus familias, eran los que tomaban esas decisiones. Ahora, Boaz, siendo posiblemente uno de ellos, siendo posiblemente uno de esos jefes de las casas paternas, y lo vemos por esta descripción que vimos de Boaz en capítulos anteriores, él va a presentarse delante de los jueces para poder determinar este asunto. Él se sienta en las puertas de la ciudad, en el lugar en donde los juicios se llevaban a cabo. Entonces, lo que hace es esperar hasta que el pariente más cercano pasara por ese lugar. El pariente más cercano era el que tenía el primer derecho para redimir a la familia y las posesiones de Noemí. Entonces, Boaz espera, atentamente espera hasta que el pariente más cercano pase por ese lugar. Cuando pasa, lo llama y le dice, amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Vale aclarar de que si este pariente más cercano era pariente de Elimelech, el fallecido esposo de Noemí, y Boaz también era pariente, entre ellos eran parientes, no eran simplemente amigos, eran parientes. Entonces, le dice, oye, amigo, ven aquí, siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces, continúa diciendo, Boaz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Fíjese, observe esto, que lo que está haciendo Boaz, una vez que tiene al pariente más cercano, el que tenía los derechos de redimir en ese lugar, llama a otros 10 ancianos más para que sean testigos de todo lo que iba a ocurrir. En la actualidad, quizás en cada país es diferente, pero hay quizás escribanos o formas de hacer una especie de escribanía o de controlar de que un acuerdo entre partes pueda certificarse. Pero la forma de poder certificar el acuerdo que Boaz quería hacer con este pariente era por medio de los testigos que eran ancianos, posiblemente jefes de sus casas paternas, eran principales en sus familias, los llama para que sean testigos del acuerdo que él está por hacer con este pariente más cercano. Entonces, los ancianos se juntaban en la puerta de la ciudad para decidir todos los asuntos. Ahí era donde se presentaban las diferentes causas y se podía tomar decisiones. Ahora, fíjense, me gustaría que preste atención también a una cosita más en Proverbio, capítulo 31. Donde está el capítulo de la mujer virtuosa. Fíjense lo que dice 31.23, para que usted observe lo que estoy diciendo. Hablando de la mujer virtuosa, dice, Su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Fíjense que es lo mismo. Aquí en Proverbio 31 está diciendo de que fruto de la virtud de la mujer virtuosa, su esposo, que es cabeza de una de las casas paternas, cuando se sienta en la ciudad, es reconocido por la virtud de ella. Esto es para que usted pueda asociar también un poco los dos capítulos y ver cómo las cosas están relacionadas. Las mujeres virtuosas, la idea es que estaban casadas con hombres virtuosos y los hombres eran reconocidos por las virtudes de su esposa también. Cuando se sienta junto con los otros ancianos en las puertas de la ciudad. Es para que usted vea la conexión. Y aunque aquí Vos todavía no es nada de Ruth, más que una relación de parentesco lejana, pero es para que usted pueda ver y pueda entender esta idea de la Biblia cómo va mostrando a los hombres virtuosos, a las mujeres virtuosas, cómo la virtud de la mujer impacta en el varón y viceversa. Y cómo era el tema de los juicios de los ancianos que se sentaban en la puerta de la ciudad para decidir cada asunto. Inclusive de este tema de los ancianos de la ciudad que se sentaban en las puertas, es de alguna forma un precursor de otras cosas que ocurren en el futuro. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos que hay un Sanedrín, que era un concilio de ancianos, que eran los que tomaban las decisiones. Es un precursor, porque si bien va cambiando un poco de forma con el tiempo, pero vemos que en tiempos de Jesús los concilios de ancianos se llamaban Sanedrín y estaba formado justamente por los ancianos, los hombres que supuestamente eran los principales de cada familia. Entonces, quiero que observo una cosa más. Vos se presenta delante de los ancianos, pero en este caso es Vos el que se presenta a tomar acción, pero ahí no está presente Noemí. Lo menciono porque ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. No está presente Noemí, sino que el que está presente es Vos, el que está llevando adelante esta negociación. Fíjense, verso 3 de Ruth, capítulo 4. Entonces, dijo el pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenece a nuestro hermano Elimelech. O sea, Vos está diciendo, que está, digamos, hablando en nombre de Noemí, anunciando a su pariente más cercano que Noemí tiene que vender la tierra que pertenecía a Elimelech. Entonces, vamos a entender un poquito este tema de la tierra y vamos a ir a Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25. Fíjense, vamos a leer algunos versículos y vamos a tratarlo de explicar rápidamente. Levítico, capítulo 25, verso 15. Dice así, Conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo y él te venderá conforme al número de años de cosecha. Si son muchos los años, aumentará su precio. Si son pocos los años, disminuirá su precio. Porque es un número de cosechas lo que está vendiendo. Así que, bueno, está ahí, un momentito. Vamos a explicar esto. Y yo sé que tendría que leer muchos más versículos del capítulo 25, pero quiero ir resumiendo para poder abarcar más contenido. Cuando alguien poseía una tierra y por algún motivo de deuda o de alguna circunstancia necesitaba vender la tierra, lo que hacía era vender la tierra por un tiempo, por una serie de años. ¿Por qué? Porque cada siete años en Israel había un año de reposo. O sea, los israelitas podían cultivar la tierra por seis años, el séptimo la tenían que dejar descansar. Este ciclo pasaba siete veces. Eran un ciclo de siete veces, seis de trabajo de la tierra, uno de descanso. Siete ciclos son 49 años. El año 50 se llamaba el año del jubileo. En ese año, todas las tierras volvían a su familia original. Por eso en este versículo está diciendo esto, que si alguien vendía una tierra, la vendía por el tiempo que faltaba hasta el año del jubileo. Entonces, vamos a suponer que el año pasado fue el año del jubileo. Entonces, este año la tierra, si se vende, vale mucho dinero. ¿Por qué? Porque yo la vendo por 49 años, básicamente. ¿Se entiende? La vendo por 49 años. Y cada año que pasa va bajando de precio. ¿Por qué? Porque imagínense que estamos en el año 48 antes del jubileo. Faltan dos años de jubileo. Quiere decir que si yo no la quiero comprar, en dos años me regresa. ¿Se entiende? Si era mía y la vendí, y faltan dos años para el jubileo, puedo no comprarla, espero dos años y me regresa. O si la quiero comprar, solamente pago por los dos años que queda. Entonces, explico esto para que usted pueda comprender el interés que tenía Dios de que cuando una tierra pertenecía a una familia, a una casa paterna, a una familia de Israel, esa tierra volvía a su familia cada 50 años sí o sí. O sea, que alguien podía endeudarse y vender una tierra, pero tarde o temprano iba a volver a su familia. A lo mejor si un hombre mayor vendía una tierra, no la iba a volver a disfrutar, pero sus hijos iban a recuperar esa tierra. Y esto tenía que ver con que Dios había establecido que cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, la tierra se dividió por familias y quedó asignado de ahí para siempre a quien le pertenecía cada porción de tierra. Entonces, alguien vendía, en realidad lo que estaba haciendo era entregarla, o mejor dicho, entregarla por un precio por una serie de cantidad de años hasta que volvía a la familia original. Entonces, vea la conexión que hay entre las casas paternas, entre las familias, entre la sucesión de varones principales de sus casas, con que la tierra tenía que regresar a esa familia. Entonces, fíjense, Levítico 25, verso 23, dice así. Además, la tierra no se venderá de forma permanente, de lo que estamos hablando. Pues la tierra es mía, porque ustedes son solo extranjeros y peregrinos para conmigo. Así que en toda la tierra que ustedes tengan en propiedad, proveerán para que la tierra pueda ser redimida. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Y en caso de que un hombre no tenga redentor, pero consiga los medios suficientes para su redención, entonces contará los años desde la venta y devolverá el resto al hombre a quien había vendido la tierra y así volverá a ser de su posesión. Pero si no ha hallado medios suficientes para recobrarla por sí mismo, entonces lo que ha vendido permanecerá en manos del comprador hasta el año del jubileo, pero en el año del jubileo saldrá de su poder y el vendedor volverá a su posesión. Esto es lo que hemos explicado recién. Entonces el redentor, vamos a decir, si yo tenía que vender mi tierra, vamos a decir, la vendía, faltan 30 años para el jubileo, vendo mi tierra por esos 30 años, o sea que la cobro básicamente bien, pago mis deudas, resuelvo los problemas que tenía. Si yo tengo un redentor, redentor, ese redentor tenía la responsabilidad de venir y pagar para recobrar esa tierra que había sido vendida. Y si no tenía redentor, entonces simplemente podía esperar hasta cuando tuviera el dinero para recobrarla o simplemente esperar hasta el jubileo, pero la tierra tarde o temprano tenía que volver. ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Bien. Ahora, vemos que el redentor era un pariente cercano. ¿Por qué un pariente cercano? Porque si compraba la tierra, ¿la compraba para qué? Para que la tierra vuelva a la familia a la que pertenecía desde que las tierras fueron repartidas en tiempos de Josué después de la conquista. ¿Sí? Entonces, el redentor era un pariente de sangre que era varón. ¿Sí? Vamos a decir, otro de los principales de la familia. ¿Sí? Si yo vendo mi tierra, entonces otro varón de la familia era el responsable de comprarla. Entonces, el redentor era un varón, un pariente cercano para que la tierra volvía al nombre de la familia. ¿Sí? Aún más, si alguien no tenía tierras para vender y se tenía que vender a sí mismo, ocurría lo mismo. Si yo no tuviera tierras para vender y por deudas o lo que sea, necesitaba recuperar, o sea, necesitaba pagar deudas, podía venderme a mí mismo para poder pagar esas deudas y en el año del jubileo volvía a recuperar la libertad. El mismo caso que la tierra. ¿Sí? Siempre la tierra debía volver a su familia original. Ahora, fíjense, les quiero comentar una historia más. Vamos a leerla rápido. Números capítulo 27. Para que usted observe esta importancia de que la tierra tuviera que pertenecer a la misma familia. Números capítulo 27. Fíjense, capítulo 27, verso 4. Voy a leer desde el verso 1 mejor. Capítulo 27, verso 1. Entonces, la hija de Selofehad, hijo de Éfer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, se acercaron y estos eran los nombres, bueno, verso 2. Dice, y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar, delante de los jefes y de toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Corés, sino que murió por su pecado y no tuvo hijos. Lo que está diciendo es, nuestro padre murió, no por ser rebelde, simplemente murió por el tiempo. Un hombre pecador como otros, pero no era del grupo de los rebeldes, pero murió. ¿Por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia solo porque no tuvo hijo? Denos herencia entre los hermanos de nuestro padre y Moisés presentó su caso ante el Señor. Básicamente, las hijas de este hombre, Selofehad, fueron a reclamar porque su padre se había muerto sin ningún hijo varón. Tuvo la característica de tener todas hijas mujeres, pero ellas van delante de Moisés diciendo, como nuestro padre no tuvo hijo varón, la tierra se va a perder, se va a perder el nombre de nuestro padre porque no tuvo hijo varón. Entonces, verso 6 dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, las hijas de Selofehad tienen razón en lo que dicen. Ciertamente le darás herencia entre los hermanos de su padre y pasarás a ella la herencia de su padre. Además, dirás a los israelitas, si un hombre muere y no tiene hijo, ustedes pasarán su herencia a su hija. Si no tiene hija, entonces darán su herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, entonces darás su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, entonces darás su herencia al pariente más cercano en la familia. Y él la poseerá y será norma de derecho para los israelitas, tal como el Señor ordenó a Moisés. Entonces, vemos el interés que tiene Dios de que la tierra permanezca dentro de la familia a la cual pertenecía. Entonces, si un hombre moría sin tener hijos varones, lo que las hijas están diciendo es, la tierra pierde de pertenecer a la familia de nuestro padre porque la tierra tiene que quedar dentro de los hijos varones. Y Dios dice, está bien que les quede a ella la tierra para que cuando después ellas tengan hijos, esa tierra quede dentro de la familia de su padre. Pero Dios está dando todos los criterios de qué pasa si un hombre no tiene hijas o no tiene hijos y qué es lo que pasa. Y el punto es que va pasando la tierra de ese hombre que falleció al más cercano. Y si no hay más cercano, entonces al que es un poquito más lejano, pero trata de mantener la tierra dentro de la familia más cercana. Ese es el punto que vamos viendo en esta historia. Entonces, lo que estamos viendo, que en todo caso la propiedad tenía que estar en la familia y que llegado al caso del pariente más cercano era el que tenía el derecho de mantener esa tierra. Ahora, en el caso que estamos viendo de Ruth, lo que vemos es que el Imelec, cuando él muere, tiene dos hijos varones, que los dos hijos varones mueren y no queda ningún hijo, ni varón, ni mujer. Entonces, la tierra básicamente se está alejando de su familia. Por eso es que un pariente redentor cercano tiene que comprar la tierra, para que quede, aunque no quede en el Imelec, quede al menos en el pariente más cercano posible del Imelec, que en este caso es este hombre al cual no conocemos el nombre. Entonces, volvemos a Ruth. Dice el capítulo 4, verso 4. Dice así, continúa hablando vos, pensé en informarte, diciendo, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otra parte de ti que la redima y yo después de ti. Él dijo, la redimiré. Porque básicamente lo que está ocurriendo acá es que el hombre está aceptando comprar esa tierra para que la tierra quede dentro de la familia del Imelec. Aunque no a nombre del Imelec, al menos dentro de la familia cercana, que continúa la tierra dentro de la familia cercana. Y este hombre, entonces, está de acuerdo en comprar una tierra porque básicamente no pierde nada. En el peor de los casos, paga el dinero por una tierra que le queda en su posesión para administrarla. Entonces, vemos que este pariente cercano, en cuestión de redimir una tierra que, en definitiva, le va a quedar para él mismo, está de acuerdo, no tiene ningún problema. Él dice, la redimiré. Vale aclara también que acá lo que vemos es que Boaz está además aclarando que no hay ningún pariente más cercano en el medio. Si no redime este hombre, debe redimir Boaz. No hay otro en el medio. Quizás, o no lo dice, pudiera haber otro después de Boaz, pero no hay otro antes de Boaz que no sea este hombre al que no conocemos. Entonces, este hombre dice, la voy a redimir y está de acuerdo en hacerlo. Ahora, hay otro tema más y que lo vamos a ver verso 5 en adelante. Dice, Entonces, Boaz dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth, la Moabita, viuna del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Observe esto. Este hombre debe redimir la tierra, pero al redimir la tierra va a quedar en su posesión, básicamente, dentro de la familia cercana del Imelec, porque no hay otro descendiente del Imelec. Pero lo que Boaz está diciendo, además debes adquirir a Ruth a fin de conservar el nombre del difunto. O sea, lo que está diciendo es, tiene que haber un nombre que continúe la línea de sucesión del Imelec. Entonces, si este hombre redime la tierra, la compra, vamos a decir, pero le queda en su posesión mientras nace un hijo que pueda llevar el nombre de la familia del Imelec. Entonces, si este hombre se casa con Ruth, tienen un hijo, sí, ahora lo vamos a ver un poquito más, ese hijo va a llevar el nombre del Imelec, no su propio nombre. Entonces, la tierra iba a quedar a posesión de su hijo, que iba a seguir la sucesión del Imelec. No iba a quedar en posesión suya. Pero, si Ruth no tiene más hijos, o sea, mejor dicho, si no hay ningún hombre que pueda continuar la sucesión del Imelec, la tierra la iba a quedar para él. Entonces, este hombre se encuentra con un dilema. El dilema es que si compra la tierra y nada más le queda para él, pero si le compra la tierra y además redime a Ruth, cuando tenga un hijo, esa tierra tarde o temprano la va a dejar de poseer porque va a pasar a su hijo a nombre del Imelec y no a nombre suyo. ¿Se entiende el punto aquí? Pero también quiero que observe esto bien, que lo que vos estás reconociendo es que la tierra debía quedar unida al nombre del Imelec, o al nombre de la descendencia del Imelec. Hay un interés en vos de cumplir el propósito de Dios que era de que la tierra mantuviera lo más cerca posible del nombre original al que le pertenecía. Entonces, vos estás entendiendo bien el propósito final. El punto no es solamente la tierra, el punto es el nombre del Imelec que se continúe y además de eso, de su descendencia de varones, y que además de eso la tierra pertenezca a esa descendencia. Es lo que vos estás entendiendo y que el hombre también entiende, pero que ahora le genera un problema. Porque de una forma él tendría la tierra para él, de otra forma él la va a tener solamente temporalmente hasta que su hijo sea mayor de edad. Y ahí la perde porque la tierra va a quedar a su hijo y no a nombre de él. ¿Me sigue hasta aquí? Bien. Pero entonces vemos, para entender un poquito más esto, ahora sí vamos a ver Deuteronomio capítulo 25. Disculpe que los haga pasear de un lado para otro, pero necesitamos ver todos estos temas. Y disculpe que voy rapidito, pero quiero avanzar lo máximo posible. Deuteronomio capítulo 25. Fíjese lo que dice en el verso 5. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se llegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta de la ciudad, a los ancianos y dirá, mi cuñado se niega a establecer un nombre para que su hermano en Israel no quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y le hablarán. Y si él persiste y dice, no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos. Él quitará la sandalia de su pie, le escupirá en la cara y ella declarará, así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel le llamará la casa del de la sandalia quitada. Entonces, vamos a tratar de entender un poquito esto. El punto es este, que si un hombre moría sin hijos varones, su hermano tenía que tomar por esposa a su esposa y dar un hijo que siguiera la descendencia del hombre fallecido. Este es el punto. Si el redentor de nuestra historia se casa con Ruth, ese hijo va a seguir el nombre de Elimelec. ¿Se entiende? De la descendencia de Elimelec, no de su propia descendencia. Es como que físicamente su hijo, legalmente es hijo de su prójimo, del que falleció. ¿Se entiende? Entonces, hay un punto bien importante. Ahora, quiero aclarar esto. La Biblia, o mejor dicho, en la ley de Moisés, estaba prohibido, obviamente, la unión entre cuñados. Estaba prohibido. Pero la prohibición de la unión entre hermanos era cuando los hermanos estuvieran vivos. En el momento que un hombre moría, esa prohibición ya no aplicaba de la misma forma. Al contrario, los cuñados debían unirse para poder continuar el nombre de su cuñado. Aunque para nuestra realidad, nuestra costumbre actual, parece quizás un choque de cultura, tenemos que poderlo comprender en base a cómo era la cultura de aquel tiempo. De hecho, esta ley, que se la conoce actualmente como la ley del levirato, era algo que también se usaba en otras culturas. Se llama así ley del levirato porque, en realidad, la palabra levirato viene de una palabra que significa cuñado. Pero esta era la idea. Si un hombre fallecía, su hermano tenía que tomar su lugar y tener un hijo para que su hijo llevara el nombre del fallecido y pudiera continuar siguiendo la sucesión del nombre. Bien. Entonces, ahí vemos la importancia de la continuidad del hombre. Fíjense que acá lo dice en Deuteronomio 25, dice, verso 6 al final, para que su nombre no sea borrado de Israel. Ese es el punto. Que su nombre se mantenga existiendo, aunque haya muertos sin hijos varones. Esta es la idea. Entonces, la continuidad del nombre era importante. Además, esta ley ayudaba a proteger a que las mujeres viudas no tuvieran que casarse con hombres extranjeros, sino que se mantuvieran dentro de casamientos dentro del pueblo de Israel. También es importante notar esto. Cuando nosotros vamos a ver, por ejemplo, Mateo capítulo 1, verso 1 en adelante, y vemos la genealogía, ahí vemos de nuevo lo que yo decía antes con respecto a cuando entraron al pueblo de Israel, o aún en todo el libro de Génesis, la sucesión de los nombres de los hijos varones. De alguna forma, Dios está preservando la línea, la sucesión, inclusive del Mesías. Entonces, ahí lo vemos, de que están todos los nombres de los varones que van mostrando el padre con su hijo, su hijo y así, hasta la llegada del Mesías. Entonces, vemos esta intencionalidad de Dios de proteger la sucesión de los hombres en Israel. Y también es importante en muchos otros casos más. Es curioso notar también, inclusive vemos, Mateo 22, que los saduceos vinieron a preguntarle a Jesús, y le ponen este caso hipotético, ¿no? Un hombre se casa, pero muere sin tener hijos. Entonces, su hermano toma a su cuñada, muere sin tener hijos. Entonces, su hermano toma así siete veces. Entonces, le preguntan los saduceos a Jesús, entonces, ¿de quién va a ser la mujer cuando estemos en el reino de los cielos? Y entonces, Dios dice, ustedes son necios porque no entienden las cosas. El matrimonio es para esta tierra. Entonces, este tema de la sucesión es importante para esta tierra, pero podemos ver que aún en tiempo de Jesús se seguía aplicando la ley del levirato y se seguía pudiendo entender y valorizar este tema de la importancia de la sucesión de los varones, ¿sí? Y en ese pasaje, Mateo 22, como respuesta a eso es cuando Jesús dice, yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. No soy dios de muertos, sino dios de vivos. Entonces, de alguna forma, Dios está tratando de mantener viva el nombre de los hombres de Israel, de las casas paternas de Israel. Ahora, fíjense, vamos a volver a Ruth, capítulo 4. Dice, verso 6, dice así, Y el pariente más cercano respondió, No puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti, no sea, perdón, usa tú mi derecho de redención porque yo no puedo redimirla. Ahora, es bien curioso que él dice, no puedo redimirla. Lo primero que me preguntó es, ¿cómo que no puede redimir si la misma ley de Moisés le dice que tiene que redimir? Entonces, el punto es de que este hombre, aunque puede redimirla, no quiere redimirla porque no le conviene, económicamente hablando. No solamente porque si Ruth tiene un hijo varón, la tierra no le queda a él, sino que queda a su hijo varón, pero a nombre de otro, sino porque podría ocurrir otra serie de cosas. Por ejemplo, vamos a suponer un caso, si él hubiera sido hermano del Imelec, ese es un caso hipotético, pero es para que usted entienda las otras consecuencias que podría haber tenido este hombre. Imaginen que él hubiera sido hermano del Imelec, el segundo, el Imelec el primero, él el segundo. El padre de ambos a lo mejor tenía herencia para dar y ustedes saben de que el primogénito recibía la doble porción de la herencia. Entonces, la doble porción de la herencia probablemente le hubiera, o posiblemente en este caso hipotético, le hubiera caído al Imelec. Pero al morir el Imelec y no tener hijos, entonces la doble porción de la herencia a lo mejor le hubiera quedado a él. Entonces, si él tenía un hijo con Ruth, ese hijo iba a llevar el nombre del Imelec y ese hijo se iba a llevar la doble porción de la herencia de su padre y él se la perdía. ¿Se entiende? Es un caso hipotético para que usted vea de que si él daba un hijo por medio de Ruth, no solamente él perdía la tierra que él estaba redimiendo en ese momento, sino que podía perder mucho más. Podía perder la doble porción de la herencia de su padre, a lo mejor. Es un caso hipotético para que usted vea que este hombre posiblemente haya tenido bastantes consecuencias si él trataba de redimir. De todas maneras, no es cierto que él no puede redimir. Él no quiere redimir. ¿Por qué no quiere redimir? Justamente por lo que dice, no sea que perjudique mi heredad. Básicamente lo que está diciendo es, yo no quiero perjudicar mis pertenencias, no quiero perjudicar mi dinero, mi heredad, lo que a mí me corresponde. ¿Se entiende? Sea como eso aplique, el punto es que este hombre estaba más interesado en cuidar sus posesiones que en cumplir la voluntad de Dios. Ahora, si vemos en Deuteronomio 25, un momentito más, fíjense, quiero que veamos ahora qué pasa si alguien nos redime. Dice, capítulo 25, verso 7, pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta, a los ancianos y dirá, mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel. No quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán. Y si él persiste, no deseó tomarla, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara y ella declarará, así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará a la casa del de la sandalia quitada. O sea, básicamente lo primero que ocurría si un hombre no quería tomar a su cuñada era que la cuñada se presentaba delante de los jueces, porque ella no era parte de los jueces, ella era una mujer, no era parte de los jueces, pero se presentaba delante de los jueces, comentaba el asunto, los jueces llamaban al hombre para exhortarlo, exhortarlo primero. Le daban la oportunidad de que se arrepienta y cumpla su mandato. Y si permanecía sin querer cumplir, entonces venían las consecuencias. Y las consecuencias son fundamentalmente una vergüenza pública. Una vergüenza pública. Dice entonces que se le quitaba la sandalia del pie. Si en señal, yo me lo imagino, entregando su sandalia y regresando a su casa medio rengo, ¿no? O sea, ya de a ese momento se veía que empezaba a pasar vergüenza. La mujer se quedaba con la sandalia como una especie de testimonio de que el cuñado había faltado a su palabra, ¿sí? Entonces le quitará la sandalia y le escupirá en la cara. Algo bien grave, vamos a decir, en esa cultura. Se le escupirá la cara. Y ella va a decir, así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Una vergüenza pública por no haber querido honrar el nombre de su hermano, de no querer dar descendencia para su hermano. Y aún más, Israel le iba a llamar de esta forma tan particular la casa del de la sandalia quitada, ¿sí? Es una forma de decir, toda la ciudad va a reconocer que ese hombre no había cumplido con su mandato y debía pasar vergüenza y oprobio. Pero vemos que con el tiempo desde que se dio la ley de Moisés a este caso, las reglas, vamos a decir, se van diluyendo un poco o se van flexibilizando, ¿sí? Entonces, volvemos a Ruth. Fíjense lo que dice. Versículo 7. La costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y al intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta. No se quitaba la... Perdón. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. Básicamente lo que está diciendo, se continuaba usando esto de quitarse la sandalia. El pariente más hermano dijo a vos, cómprala para ti y se quitó la sandalia. O sea, ¿el punto cuál es? El punto es que reconoció que merecía tener la vergüenza. Entonces, entrega la sandalia por propia voluntad. Más que la mujer yendo a sacarle la sandalia, él entrega la sandalia por propia voluntad. Está reconociendo su falta. Está reconociendo que él no está cumpliendo con su deber. Entonces, vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy que he comprado de mano de Noemi todo lo que pertenecía a Elimelech. Pero lo que no vemos aquí es que este hombre haya pasado la vergüenza pública que le correspondía. De todas maneras, le correspondía la vergüenza pública. Y vemos de alguna forma que se van flexibilizando un poco las leyes. No se estaba haciendo tal cual como Dios lo había determinado. Y también lo curioso es que, como vimos en Deuteronomio, era la mujer que tenía que irse a presentar delante de los ancianos. Y en este caso es Boaz el que está llevando adelante la negociación en nombre de Noemi. Entonces, el hombre se quita la sandalia, de alguna forma esquiva la vergüenza pública, solamente recibe mucha menos vergüenza de la que debió recibir. Y él simplemente entrega la sandalia y acepta, digamos, las consecuencias que terminan siendo menores. Pero interesante es esto, ¿no? Que de alguna forma el que debía redimir tenía dos cosas, un derecho y una responsabilidad. La responsabilidad era porque él debía seguir el nombre de su pariente cercano fallecido. Pero el derecho era que él tenía la oportunidad de redimir si quería y las posesiones y aún la ruta, en este caso, iban a estar dentro de su vida, vamos a decir, por un tiempo. Él tenía un derecho y una responsabilidad. Pero el punto es que este hombre dice, usa tú de mi derecho. Pero él se olvida de que no solamente tiene un derecho, sino que tiene también la responsabilidad. Él tendría que haber dicho, usa tú de mi derecho y cumple mi responsabilidad, que no está cumpliendo, ¿sí? Entonces, los ancianos están ahí. El hombre este no acepta su responsabilidad, no redime por tratar de buscar, de cuidar sus pertenencias, ¿sí? Pero es Boaz, entonces, el que ahora tiene la oportunidad de redimir. Y fíjense que lo que hace Boaz aquí es, de alguna forma, como enunciar en voz alta, delante de los testigos que están ahí presentes, lo que él está asumiendo, la responsabilidad y el derecho que él está asumiendo por redimir. Fíjense, verso nuevo, de nuevo. Entonces Boaz, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy que he comprado de mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Kelión y Malón. Además, he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, y observe lo que dice aquí, a fin de presentar, preservar el nombre del difunto en su heredad. O sea, el fin es doble, es preservar el nombre del difunto. Y además de preservar el nombre del difunto, es que el nombre del difunto permanezca asociado a su heredad, a la tierra que está adquiriendo de mano de Noemí. Entonces, está preservando el nombre, la tierra y la asociación entre ambas cosas. Dice, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado, no sea borrado de entre sus hermanos, no desaparezca, sino que el nombre del difunto se mantenga vivo. Ni del atrio de su lugar de nacimiento, ni del lugar de su nacimiento, ni del campo de su nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Básicamente es lo mismo que estuviera siendo delante de un, vamos a decir, escribano, por ponerlo de alguna forma, que está atestiguando lo que está sucediendo. Él lo dice delante de los testigos, para que los testigos puedan dar fe de la negociación que se está haciendo, del acuerdo y de la decisión que se ha tomado. Dice, y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Esfratá y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Ahora, a mí me gustaría hacerles notar algunas cosas. Número uno es esto, de que los ancianos de la ciudad bendicen a Boaz. ¿Y por qué lo bendicen? Porque Boaz está cumpliendo con su deber. Entonces, lo bendicen. Pero la bendición, fíjense que le están diciendo de que su casa sea edificada en Israel. No está hablando de una casa física, sino está hablando del nombre de Boaz, de su descendencia, del honor de él como cabeza de casa paterna. Que tu casa sea edificada en Israel, que tu nombre sea recordado, que tenga una familia abundante, que... ¿Se entiende el punto? No es la casa física. Que tú adquieras riquezas en Esfratá y seas célebre en Belén. O sea, que tu nombre sea reconocido y que además tenga muchas posesiones y riquezas. Pero además, dice, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Ahora, aquí quiero anotar algunas cosas más. Primero y principal, les resumo esta historia simplemente para que no se extienda más. Pero Judá tuvo varios hijos. Tres hijos tuvo Judá primero. El primero dice que era malo delante de los ojos del Señor y murió sin tener hijos. Él estaba, este hombre que muere, hijo de Judá, o sea, estamos hablando de antecesor de Boaz. El hijo mayor de Judá muere, estaba casado con una mujer que se llamaba Tamar. Él muere sin tener hijos. Entonces, su hermano tuvo que tomar su lugar de casarse con Tamar. Se casa con Tamar, pero para ponerlo, digamos, en palabras que podamos entender, si quieren después léalo en Génesis 38, léa la historia, es bien interesante. Este hombre buscó la forma de hacer de cuenta que estaba buscando tener hijos con Tamar para darle el nombre, para seguir el nombre de su hermano, pero en realidad estaba buscando evitarlo. No quiso tener hijos con Tamar. Hizo parecer como que sí quería tener hijos con Tamar. Pero Dios lo reconoció y Dios lo hizo morir por su pecado, por no querer levantar el nombre de su hermano. Hijos de Judá. Hijos de Judá. Hablamos de que Jacob tuvo doce hijos. Judá es el que tenía la sucesión, vamos a decir, el que siguió, digamos, el que pasó a ser el hijo más importante de Jacob, de quien desciende Jesús. Entonces, el primero muere por ser malo. El segundo muere por no querer darle un nombre a su hermano, de continuar el nombre de su hermano. Muere sin tener hijos. Ahora, el tercero era muy pequeño. Y Judá, él debió esperar que su hijo más pequeño crezca para darlo en matrimonio a Tamar para que pueda continuar la descendencia del hijo mayor. Pero resulta de que Judá tenía miedo, dice, esta mujer me mata a mis hijos. Él tuvo miedo de que los que se casaban con Tamar terminaban muriendo. Entonces, básicamente quiso esquivar el asunto. Pero, por una serie de eventos, si lea Génesis 38, va a ser bien interesante, Tamar lo engaña a Judá y pasan a tener un hijo juntos, que es el que va a continuar el nombre, la sucesión de Judá. Judá, el padre, termina teniendo un hijo con Tamar. Y ese hijo es el que va a continuar la sucesión. Ese hijo es el que aquí figura. Además, sea tu casa como la casa de Fares. Este Fares es el hijo de Judá con Tamar. Y fíjese cómo este pecado de no querer seguir la sucesión del nombre de su hermano ya venía de tiempo de Judá, antecesor de Boaz, de Limelec y todo. Limelec y Boaz eran descendientes de Judá, eran descendientes de Fares. ¿Se entiende? Por eso es que los hombres del pueblo dicen que tu casa sea como la de Fares. Porque Fares terminó siendo el sucesor principal de Judá. Fíjese lo importante de esto. Entonces, lo curioso es que venía una sucesión de eventos como esto, en donde no se había querido continuar la descendencia de su hermano. Pero llega este caso, Boaz, donde él toma la responsabilidad y es bendecido para que pueda tener riquezas y que su nombre sea reconocido y que pueda continuar con la sucesión. Ahora, es bien interesante esto, de que este hombre es reconocido de alguna forma. Y aún si lo vemos, y mi punto aquí es este, si nosotros vamos a Mateo capítulo 1, verso 1, lo que vamos a ver es la genealogía de Jesús. Y en esa genealogía de Jesús vamos a ver a Judá, vamos a ver a este hombre Fares, vamos a ver hasta el nombre de Boaz, y luego del nombre de Boaz el nombre de David, y de David continúa hasta Cristo. Entonces, piense esto. Porque a pesar de que Boaz debió dar el nombre para, digamos, debió tener descendencia al nombre de su hijo, de su pariente, el Imelec, Dios lo reconoció y su nombre es el que está escrito en Mateo capítulo 1, como el antecesor de Jesús. ¿Se entiende? Y esto es bien importante, porque lo que perdió el pariente más cercano no es solamente la tierra, o mejor dicho, inclusive, vamos a decir, él trató de preservar su heredad, él quizás preservó su heredad, pero perdió la oportunidad quizás de estar dentro de la genealogía del Mesía. Esto es bien interesante. Ahora, quiero aclarar una cosa más aquí que me parece sumamente importante, y sin tratar de hacer un estudio de hermenéutica, pero a veces pensamos que Boaz es un tipo de Cristo. Sí, yo quiero aclarar esto un poquito porque va a ser bien importante. Para que algo sea tipo de Cristo, las personas de aquel tiempo, al leer la historia o al ver la historia, tenían que poder comprender de que era un tipo, un símbolo del Mesías que vendría. Pero en aquel tiempo, cuando la gente que está ahí, viendo lo que sucedía, los ancianos o aún los lectores originales del libro de Ruth, ellos no podían comprender de ninguna forma que Boaz era un tipo de Cristo. Entonces, eso nos da a pensar a nosotros que Boaz no es en sí mismo un tipo de Cristo como Redentor. Cristo no es, mejor dicho, Boaz no nos muestra cómo es Cristo como Redentor, no es un símbolo de Cristo, pero sin embargo sí podemos ver algunas cosas, analogías, cosas importantes a notar, como por ejemplo el hecho de que Boaz tenía que ser generoso, tenía que ser diligente, porque lo que vemos en esta historia es que él se sentó frente a los ancianos de la ciudad y resolvió el asunto en ese día. Fue diligente. Entonces, ¿cuánto más Cristo es diligente y es generoso y es fiel con nosotros para redimirnos? Pero la redención de Cristo para con nosotros es muy diferente que la redención que Boaz hizo de Ruth y de la familia de Elimelech. Boaz redime la tierra, las posesiones y el nombre para su hermano Elimelech, pero Cristo nos redime de la muerte eterna a nosotros y paga por nuestro pecado. El tipo de redención es totalmente diferente. Entonces, Boaz no es en sí mismo un tipo de Cristo, pero lo que sí vemos es que Boaz es antecesor de Cristo, está en su línea de descendencia. Entonces, vemos ahí a Boaz como un redentor que ha tomado la decisión de obedecer la palabra de Dios que correspondía para aquel tiempo, porque nosotros no estamos en el tiempo de la ley, por lo tanto, no tenemos que cumplir la ley del Levirato, no pertenece a nosotros, nosotros no la tenemos que cumplir, pero nosotros sí tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Cristo no es simplemente nuestro pariente donde hay un pariente más cercano. Cristo no es simplemente nuestro pariente donde hay un pariente más cercano que nos puede redimir. Cristo es lo único, el único que nos puede redimir. En ese otro aspecto, tampoco es parecido a Boaz. Boaz redimió de la tierra y el nombre, Cristo nos redime del pecado y de la condenación eterna. Boaz tenía un pariente más cercano antes, Cristo no tiene ningún pariente más cercano antes, Cristo es el que nos redime completamente, pero sí lo que podemos ver es que Boaz fue fiel, generoso y diligente, y Cristo es mucho más fiel, más diligente y más generoso para con nosotros. De todas maneras, quiero que usted piense en esto. Noemí fue la que dijo en el capítulo 13, ve y hace esto, preséntate delante de, anda donde está Boaz durmiendo, descubre sus pies. Entonces, Noemí planea este plan, pero el hecho de que Noemí no haya podido ir delante de los ancianos a defender su causa, nos muestra de alguna forma que aunque tuvo una intervención al principio, la solución no podía venir de mano de ella. La solución venía de mano del Señor por medio de Boaz. Entonces, si hay una lección que quisiera que aprendiéramos en esta noche, es esta, es que Dios hace todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. No es que Dios tiene todo bajo control, sino que Dios hace todas las cosas según su voluntad. Porque si usted empieza a entender un poquito más esto, usted se va a dar cuenta que desde el tiempo de Moisés, en donde Moisés pone por escrito la ley del devirato, la ley de la redención de la tierra, el tiempo del jubileo y todo eso, Dios ya está pensando cientos años después lo que iba a ocurrir con Boaz y con Ruth. ¿Para qué? Para que cientos años después pudiera venir un Mesías de esa descendencia para redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Amén. Amén. ¿Vamos a orar al Señor? Señor, gracias Padre Santo, Señor, por este tiempo. Gracias por todo lo que hemos podido ver. Señor, sé que es mucho material el que hemos podido cubrir, pero quiero pedirte, Señor, que cada uno de nosotros hayamos podido comprender y entender, Señor, cómo haces todas las cosas, mucho más abundantemente, mucho más precioso, Señor, mucho más detallado, mucho más inimaginable de lo que nosotros podríamos pensar. Tu obra es magnífica, Señor. Tu obra es magnífica. Hay tantas cosas que nosotros no podemos ni siquiera empezar a comprender, Señor, pero quisiera que al menos hoy pudiéramos irnos sabiendo, Señor, que Tú eres el que hace todas las cosas, que Tú eres el que planificó cada detalle de la historia, que Tú eres el que redimes a Tu pueblo mucho más allá que lo que Boaz hubiera podido redimir, Señor, de la familia de Noemí y de Ruth. Pero, Señor, te damos gracias, gracias, Señor, porque cuando estudiamos Tu palabra podemos verte, Señor, reflejado en cada detalle, en cada cosa. Señor, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos para que podamos seguir creciendo cada día más y podamos seguir entendiendo y aprendiendo de Tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.